A lo largo de la vida nos hacemos preguntas, que mientras las respondemos... ...logramos descubrir, inventar y explicar, porque es necesaria una visión 360. Hallamos retos donde otros ven limitaciones, nos arriesgamos, nos movemos. Todo es posible cuando amamos lo que hacemos. Gracias por acompañarnos y por creer en este periodismo serio, frontal y solo comprometido con la verdad. A continuación, una selección de las mejores imágenes y trascámaras de los reportajes presentados el día de hoy. Un abrazo, seguimos adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!